¡Suscríbete! Una mañana de horas negras, cálida y fría Nos despedimos, yo iré joven, a quien yo amaba Le dio su mano, le diría mía, ella nomás lloraba En el momento de aquella triste separación Ella me dijo, quiere ser malo, pero a mí no puedo Por el dolor de que mis padres me abandonen Pero hay quien dice, es ver a un hombre que se apasiona Cuando no es pobre, no le sabe corresponder Ella me dijo, quiere ser malo, pero a mí no puedo Por el dolor de que mis padres me abandonen Pero hay quien dice, es ver a un hombre que se apasiona Cuando no es pobre, no le sabe corresponder Pero hay quien dice, es ver a un hombre que se apasiona Cuando no es pobre, no lo sabe corresponder Ahora tiene dinero de sobra, ¿cuántos años le paga bien? Todos me dicen que hay, fue la joya que vivía en su vez Ahora todo en mi frente, se acabaron todos los desplazos No más fuerte, pensado grande, y adoré con el signo de adentro No es la niña, pero no dejaré trabajar Amorzate en el barco adelante, y regresa a cumplir Ahora, el destino viene desde arriba, y la sopa como venida Cuando en mi no ya se acostumbró, y por eso no eres tremenda Pero por eso pasa tranquilo, porque igual hay por moda de alcalde Cuando está merecido con su pie, y también por mal de la semana Cuando la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque estima en el mundo al infierno, no se permite ningún error Siempre te adoro con mi miedo, con la ley de soporte en la flor Y¡inging que unaNA Si, entonces, me encanta el programa Y además, unosèle, dejo Toda más tarde, a sendingaron